se siente feliz, eso es así, cuando lo reconocen como un buen padre, como una buena madre, usted se siente feliz, ¿por qué? porque tenemos la necesidad de ser reconocidos, ¿y qué pasa cuando tenemos la necesidad de ser reconocidos como cristianos? ¿seremos aprobados o seremos, mis amados hermanos, calificados con una aprobación que la gente diga, este sí es cristiano, este sí es cristiana, porque él habla diferente, él camina diferente, ¿por qué mi hermano? no porque vivamos de apariencias, sino porque nuestra ciudadanía celestial nos enorgullece, estamos orgullosos de saber que nosotros venimos a esta tierra y al igual que todos nacimos y crecemos y nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, pero un día volveremos al estado eterno, pero ¿quién de los que estamos aquí? ¿quién de nosotros queremos morir? no voy a decir amén, porque la humana tiene poder, ¿quién de los aquí presentes pudiera decir yo ya me quiero morir? ya me quiero morir, bueno vamos a pensar, vamos a pensar que no he escuchado lo que dije, es que yo le digo hermano, tengamos cuidado con lo decimos, bueno sirve para que usted se sonría un poco, para los que acaban de llegar estamos leyendo 1 Juan 2, 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, ¿cuál es el problema mis amados hermanos de predicar la palabra? de que antes usted hablaba de Cristo, hace 20 años predicaba de Cristo, 30 años y la gente bueno, lo escuchaba, y una vez, ah si, mi cuñado es cristiano, ah si, mi pariente es pastor y no sabe cómo vive, es peor, es el mismo diablo, ¿por qué? porque está como los fariseos, está como los fariseos, habla una cosa pero hace otra, y no podemos ser mis amados hermanos en esa dualidad, porque dice aquí, el que dice decir es más fácil que hacer, porque usted le dice a su hija, lave los trastes, si ya voy, y ya dijo que si, pero no lo hace, ¿verdad? decir es fácil, pero hacerlo es difícil, y dice aquí, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo, ¿cómo anduvo quién? Cristo, y para saber cómo anduvo Cristo debe de estudiar usted a Cristo, los budistas deben de estudiar a Buda, y cada uno de los que han elegido una creencia, eligen, ¿verdad? de estudiar la doctrina y todo, y usted si cree en Cristo, y debe caminar como él anduvo, entonces debe de conocer cómo él caminaba, cómo él actuaba, cómo él se dirigía, cómo él manifestaba su sabiduría, que tenía una sabiduría que no provenía de Dios, Lucas 2, 49, entonces él les dijo, usted se acuerda, lo hemos visto hasta en películas, que Jesús estando a la edad de 12 años, dice que se extravió dos días, ¿a usted no se le han perdido sus hijos? yo he conocido hermanos que sí, que ya iban de regreso, ay se nos olvida tarde, ya se regresa, y dice que se les extravió el niño, no el niño, el joven Jesús, y dice que dos días se dijeron, ¿en dónde puede estar? y dijo, debe estar en una sinagoga, y fueron y lo encontraron, y estaba enseñando la palabra de Dios, y dice que lo encontraron, y dijo, y Jesús le responde, ¿por qué me buscan? no sabe que los negocios de mi padre es necesario estar, a su corta edad ya tenía su identidad bien definida, a veces pensamos que nuestros jóvenes son tardos para aprender, ay que todavía está chiquito, ya tiene como 16, ay que todavía no entiende, no ya entiende, hasta más que nosotros entiende, ¿por qué? porque un niño judío, a los 12 años, ya conoce los 613 preceptos, ya es un conocedor de la ley, por lo cual aquí Jesús ya no solo sabía, sino que ya enseñaba, tenía la identidad, no hay mejor identidad que usted se identifique como hijo de Dios, hijo de Dios todopoderoso, los jóvenes buscan identidades, buscan cantantes, buscan alguien a quien imitar, cómo hablar, cómo, por eso existen las tribus urbanas, ¿verdad? antes eran los, los pocs, los rockeros, los metaleros, ahorita ya cambió, ahorita ya hay, este, reggaetoneros, chakras, y todo, pero lo chiste es que cada uno va adoptando en lo que se siente identificado, ¿verdad? se sienten identificados con algo, los emos, ¿verdad? gente depresiva, ¿verdad? entonces van buscando en qué se, en qué se identifican y lo copian, y se visten, y se peinan, y se arreglan como, como aquel modelo que eligieron, pero usted y yo tenemos un modelo que ya nos ha sido dado, y es como hijos de Dios, hijos de Dios, por lo cual nosotros debemos de definir nuestra identidad, sin temor a nada, hermano, hoy el mundo se auto percibe como lo que sea, y la gente le aplaude, ¿sí? hace algunos años, y no me quiero meter mucho en esos temas, porque están grabando, pero ahora, hoy en día, la gente se puede auto percibir como lo que sea, y se le sea reconocido y aplaudido, y si usted no lo hace, usted está mal, y si usted quiere, dijo una persona, si usted quiere saber de lo que vendrá en la tecnología del futuro, vaya y voltea a ver a China, pero si usted quiere ver de la depravación, voltea a ver a Europa, porque en Europa hay mucho liberalismo, y ahí ahorita ya van más avanzados que aquí, ahí ya se pueden auto percibir como ya hay, no hay transexuales, ya hay transexuales, si se siente jirafa, se lo voy a tratar como jirafa, si se perciben como cualquier otro animal, usted lo debe respetar porque es transexuales, y es una depravación y una extravía, mis amados hermanos, que a Dios no le agrada, porque Dios se instituyó todo, pero aquí se cumple la palabra de Mateo 24, que seríamos aborrecidos por lo que creamos, de todas las creencias, si usted mete la línea va a ser aborrecido por la gente, lo van a odiar, está dispuesto a que lo odien por lo que creen, por la verdad, por decir la verdad, mataron a Cristo, y cuando usted diga la verdad seguramente le va a generar muchos problemas, porque nos da más cómoda la mentira, gloria al Señor, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y a su madre, y guardaba todas estas cosas en su corazón. De aquí, quiero hacer un salto, el Espíritu me está llevando a otra parte de la palabra que está en romanos, la tierra, el mundo, ha experimentado diversos juicios, hablábamos en el inicio acerca del diluvio, ¿verdad que sí?, hablábamos acerca del diluvio, y si usted ha leído la palabra, se dará cuenta, romanos 1, 23, mire usted, si usted ha leído hay infinidad de juicios sobre la tierra, pero quiero hacer hincapié, porque muchas veces Dios ha hecho silencios, antes de Malaquías a Mateo hay muchos años de diferencia, hay más de 400 años, algunos dicen que son 430, de 400 a 430 años de silencio, que Dios no habló, pero mire usted, el resultado de la ausencia de Dios sobre la tierra es catastrófica, cuando vemos en romanos 1, 21, romanos 1, 21, usted leyó o ha leído en la ley, en éxodo, que Dios les había dado mandamientos y estatutos, Dios les había dado ordenanzas y después, más adelante, al pueblo judío le dio mandamientos y preceptos, 248 mandamientos, 365 prohibiciones para Israel, para nosotros, mis amados, nos fueron dados los 10 mandamientos, y aquí dice en romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De quién estará hablando aquí? Porque dice que conocían a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. El pueblo de Israel hizo eso infinidad de veces, cuando su líder estaba hablando con el mismo creador de los cielos y de la tierra, ellos ya estaban fabricando algo en quien, algo ante que postrarse. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el Dios que habita entre nosotros es invisible. Ahora Él habita o quiere habitar dentro de usted, dentro de su mente, dentro de su corazón, porque si usted le da el lugar que le corresponde al Señor, su vida cambiará rotundamente. ¿Amén? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Razonamiento. ¿Qué es lo que sucedió con Eva? Satanás le vino a transversar, mezclar verdad con mentira, sacar de contexto lo que Dios había dicho para engañar a este género, a esta raza humana. La persuadió. Y muchos a veces hemos pensado y hemos dicho, ay pues qué inocentes, qué hierros, Adán y Eva que se dejaron engañar. Nosotros hoy en día seguimos siendo engañados por la sorprendente. ¿Para qué tanto vas a la iglesia si puedes verla a través del Facebook? Ay, el pastor está parado tras el tiempo. ¿Para qué vas? ¿Para qué sales? Ahí quédate en tu casa. La comodidad, el confort. Y el enemigo sigue engañándonos. El pecado siempre es atractivo. Ante los ojos. Si no nadie pecaría. Entonces el enemigo, el tentador, sigue trabajando hasta el día de hoy. Entonces dice que conocían a Dios pero no le glorificaron como a Dios. Por eso nosotros a través de la alabanza debemos de glorificarle hermano. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser debemos de glorificar a nuestro Dios. Yo voy a decir algo que podemos ver a la luz de las escrituras. ¿Quién es el que alaba? ¿Quién es el que glorifica a Dios? Aquel que ha visto su gloria. No podemos cantarle a un Dios que no conocemos. Yo le voy a decir un ejemplo. ¿Se acuerda de cuando subía a los discípulos a orar a la hermosa? Y había una persona, un copo de nacimiento, ¿se acuerda? Amén. Y dice que ¿cuántos años llevaba? Mostrado en esa... ¿No se acuerda? Si no me falla mi memoria eran 38 años que había pasado en esa condición. Y estaba ahí tirado en la iglesia, pero cuando se encontró a Pedro y le dijo, Pedro yo no tengo plata ni tengo oro, lo que tengo te doy. Y fue levantado. Pedro no le dijo, ahora entra glorificando a Dios a la iglesia. Él irrumpió en la hora de la oración, en una hora solemne, y entró glorificando.